Canciones y más canciones que llegan al corazón Con la voz de oro, Guillermo Cabanillas Hernández Y su agrupación musical, San Andrés Irapa, San Miguel Cajamarca Así con gusto Vamos con esa guitarrita, Lorenzo Cabanillas Hernández Eso sí Eres la mujer que quiero y que amo de verdad Eres la mujer que quiero y que amo de verdad Eres la única en mi vida que me da felicidad Eres la única en mi vida que me da felicidad El destino lo ha querido para amarnos con pasión El destino lo ha querido para amarnos con pasión Por eso eres la dueña de mi humilde corazón Por eso eres la dueña de mi humilde corazón Tú eres la elegida, la engreída de este corazón Eres la preferida Tú solamente tú Hermosa mujer Qué bonito es el amor sabiendo lo cultivar Qué bonito es el amor sabiendo lo cultivar Los amores verdaderos no se pueden separar Los amores verdaderos no se pueden separar Tú me amas, yo te amo, así será hasta el final Tú me amas, yo te amo, así será hasta el final Viviremos muy felices como el reino celestial Viviremos muy felices como el reino celestial Eres la mujer de mi vida, por eso nunca te dejaré Acariciando tu hermosura, siempre a tu lado yo viviré Eres la mujer de mi vida, por eso nunca te dejaré Acariciando tu hermosura, siempre a tu lado yo viviré Eres la mujer de mi vida, por eso nunca te dejaré Acariciando tu hermosura, siempre a tu lado yo viviré Eres la mujer de mi vida, por eso nunca te dejaré Acariciando tu hermosura, siempre a tu lado yo viviré Los buenos amigos de San Lucas Wilmer y Tito Herrera A gozar, a gozar Así, así Así, así Con el estilo inconfundible de la agrupación musical San Andrés, Lapa, San Miguel Arriba Cajamarca Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro Sigue, sigue, sigue Gozalo así, bailalo así Oye chiquita, bonita Así no más Así no más Gracias.